Tú, que has tenido siempre esa misma actitud De quererme pero quererme vencer De ayudarme pero dejarme perder Y tú, has tenido más de lo que yo soñé Has caído donde nunca te encontré Y ahora me vuelves a poner a tus pies Y yo, que no he sabido ser Lo que tú a mí sabes ver Lo que intentas hacer Que yo aprenda una vez y otra vez Y no aprendo yo Que me ha costado entender Que lo bueno no se ve Que no hay malos, hay miedos Y a veces correr es mejor que un lo siento Sé que puedo estar en cualquier lugar Que tú vas a estar pensando en mí Luchando por mí Y si tú te vas No vas a aliascar Porque voy a estar pensando en ti Luchando por ti Tú, que has tenido siempre esa misma actitud De prenderme para que pueda aprender De escucharme pero no para ceder Y tú, has sabido ser querer para poder Te has quemado si has necesitado arder Y ahora me vuelves a poner a tus pies Y yo, que no he sabido ser Lo que tú a mí sabes ver Y por más que lo aprenda Me vuelvo a romper otra vez en intentos Y yo, que me ha costado entender Que lo bueno no se ve Que no hay metas sin sueños Y a veces perderse es mejor que perderlos Sé que puedo estar en cualquier lugar Que tú vas a estar pensando en mí Luchando por mí Y si tú te vas No vas a aliascar Porque voy a estar pensando en ti Luchando por ti Lo que intentas hacer Que yo aprenda una vez y otra vez Y no aprendo Que no hay malos, hay miedos Y a veces correr es mejor que lo siento Y por más que lo aprenda Me vuelvo a romper otra vez en intentos Que no hay metas sin sueños Y a veces perderse es mejor que perderlos Sé que puedo estar en cualquier lugar Que tú vas a estar pensando en mí Luchando por mí Y si tú te vas No vas a arriesgar Porque voy a estar pensando en ti Luchando por ti Y si tú te vas No vas a arriesgar Porque voy a estar pensando en ti Luchando por ti Sé que puedo estar en cualquier lugar Que tú vas a estar pensando en ti Luchando por mí Y si tú te vas No vas a arriesgar No vas a arriesgar No vas a arriesgar Si tú vas No vas a arriesgar